Música Nos encontramos aquí reunidos en esta importante plaza de armas del Regimiento de Coracenos al pie del Chapelco en esta querida ciudad de San Martín de los Ángeles para dar cierre al núcleo de instrucción básico que incorpora una nueva camada de soldados a este histórico Regimiento En primera medida agradezco la presencia de los invitados a esta ceremonia en su mayoría parte de la familia de los nuevos soldados de los nuevos coracenos Ustedes la familia del soldado con su apoyo y con tanto acompañamiento a esta profesión que nos exige gran esfuerzo y sacrificio son fundamentales para que ellos concreten su vocación Este proceso que hoy finaliza alcanza su objetivo gracias al esfuerzo y dedicación de quienes fueron responsables de formar y educar a los nuevos soldados Instructores Subinstructores que en una época típica del año militar educaron y formaron a estos hombres y mujeres adecuadamente para su integración final a la unidad Es justo, por supuesto, reconocer el esfuerzo realizado de los nuevos soldados voluntarios Tanto locales como aquellos de incorporación extra jurisdiccional que provienen de lejanas provincias y que hoy formados ya como soldados voluntarios luego de más de dos meses han incorporado también con sacrificio y deseo de superación todo lo necesario para ser parte de una institución que exige un importante nivel de profesionalidad Ustedes, nuevos coraceros han elegido una profesión que les ofrece un futuro dentro de una de las instituciones fundamentales de la Nación Argentina Esta decisión hoy tiene su primera satisfacción pues han cumplido con su primer deber que es formarse como soldados Todos los que estamos aquí con uniformes sabemos lo difícil que es este proceso porque todos lo hemos pasado en algún momento y es por eso que valoramos el esfuerzo que les di Aquí en el ejército argentino en este regimiento cada uno de los integrantes ya sea oficiales suboficiales y los soldados nos esforzamos cotidianamente para servir a la patria desde el puento que se nos exige y esto no es posible y no será posible si no estamos comprometidos en mantener el esfuerzo y comprometidos con la patria Para el personal que finaliza el núcleo de instrucción básica en este año 2015 Subordinación y valor ¡Puedo ir a la patria! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!